Ha llegado el gran día, por fin el día de la inauguración. ¿Qué significa esta pista para usted? Significa un servicio más, significa convocar a la juventud de Malvinas que tanto ha luchado y tanto le ha pedido. Y bueno, para mí concretar esta pista hoy, dejarla inaugurada, una gran alegría. Y agradecerle a todos los vecinos de Malvinas Argentina el esfuerzo enorme que hacen pagando sus tasas. Y bueno, administrando bien, vuelve todo en servicio. Contener a nuestros jóvenes, lugares sanos. Aquí convocamos no solamente a los jóvenes, sino a los papás que vengan a disfrutar con sus hijos de esta hermosa pista. Que tiene todo, sanitarios, vestuarios, salita de primeros auxilios. Bueno, se ha hecho una inversión importante para que la disfruten. ¿Tiene conocimiento de algún otro tipo de pista de esta naturaleza en la provincia de Buenos Aires, en otros lugares del país? No, nosotros hemos buscado aquella asociación de profesionales que nos dieran las características de una pista profesional. Y bueno, hemos conseguido armar la pista de esta, que por lo que me enteré, es la tercera en el país de importancia con esta característica. Que pueden hacerse eventos nacionales, internacionales. Así que bueno, estoy recontento, por supuesto. ¿Va a estar abierto esto a que pueda venir el público de manera permanente? Porque usted habló de una ordenanza que va a regular un poco la actividad. No, a regular me refería a los elementos de seguridad. Creo que debemos ser responsables y por eso pedí a los papás que acompañen a sus hijos, a la familia, acompañen a sus hijos. No a sus hijos, a todos los chicos que vienen aquí. A poner el límite, a tener cuidado. Sabemos que los jóvenes, cuando son jóvenes, bueno, a veces tienen esa cosa de poder un poquito más. Y ese poquito más, quiero nunca tener que lamentar la lastimadura del chiquito. Bueno, la salita la hicimos, el médico y la enfermera van a estar, pero ojalá no lo tengamos que usar nunca. Y ahí es donde yo pido responsabilidad. Esta ordenanza habla de casco, de rodillera, de todos los elementos. ¿Hay alguna cuestión más también para el cuidado en el uso? Sí, todos los elementos que usan quienes practican esta actividad. Están todos contemplados en la ordenanza. Y vamos a hacer una compra de elementos para los chicos que menos tienen, poder oseguiárselos para que ellos no tengan ese impedimento de no poder participar porque no tienen ese elemento. Así que vamos a hacer un esfuerzo y eso nos va a hacer la municipalidad. Eso vamos a hacer todos los funcionarios, vamos a hacer una colecta importante de todos nosotros y quienes quieran participar de ella para comprar muchas, muchas ropas que podamos darle a aquellos que menos tienen. Bueno, ese es el gran desafío nuestro. Cada vez que iniciamos una obra, terminarla y cuanto antes. Porque eso también tiene que ver con los costos, tiene que ver con otras obras que están esperando, que están en proyectos, que venimos trabajando. Y queremos llegar a todos los lugares, a todos los barrios, a cada una de las ciudades con las obras que algunos están esperando todavía. Muchas gracias. Querida amiga María Eugenia Vidal, Vicejefa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Queridos amigos que han venido de distintos lugares, de la primera, segunda y tercera sesión electoral, referentes políticos que nos acompañan hoy. Agradecerle al señor Roque Cariglino, al senador que ha trabajado en todo este tiempo y ha acompañado para que este proyecto se haga realidad.